Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En un video anterior de hace meses atrás, compartí contigo algunas de las especies que como humanidad hemos desaparecido. Muchas de ellas por las unas tontas. Pero hay algo de lo que casi no se comenta, ¿sabes? De las especies que hemos preservado o que hemos salvado de la extinción. Porque sí las hay, aunque pienses lo contrario. ¡Maldita basura! Los duendes no son una especie en peligro de extinción, Benny. Ya te lo expliqué varias veces. Así que en el video de ahora hice una recopilación con 7 especies que los humanos salvamos de la extinción. Pero antes de iniciar, tengo un pequeño acertijo para ti. Observa bien esta imagen. Entre todos esos animales hay uno que no debería estar. ¿Serás capaz de decirme cuál de ellos no tendría que estar en esta imagen? Si lo sabes, escribe tu respuesta en los comentarios en este momento. Tómate unos segundos para responderlo. No te apresures. Si no lo sabes, tú tranquilo. Porque al final del video, yo te daré la solución, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? El primer animal de la lista es la rana dorada panameña. Estas ranitas comenzaron a desaparecer poco a poco en Panamá en la década de los 90s. Por varias razones. Pero sobre todo, por un mortal hongo llamado hongo quítrido. Este hongo ataca la piel de las pequeñas ranitas. Produciéndoles una enfermedad conocida como quítrio diomicosis. Esa enfermedad las lleva a la muerte en aproximadamente dos semanas. El hongo entró en Panamá desde la zona fronteriza con Costa Rica en 1993. Pero fue hasta 2006 cuando se comenzó la labor de preservar la especie. Y ha dado sus resultados, ¿sabes? A pesar de que ya no existe ninguna rana dorada panameña en su hábitat natural, la especie ha comenzado a reproducirse en cautiverio. Y ya hay cientos de ellas. Ella es la tortuga del río Bellinger. Se le llama así porque solo vive en esa zona del planeta. Un río que, por cierto, está ubicado en Australia. Aunque en el pasado se consideraba que era una especie abundante, en el año 2015 el 90% de ellas fueron exterminadas. Por culpa de una enfermedad misteriosa y desconocida hasta la fecha. En un lapso de dos meses, casi todas ellas habían fallecido. Por fortuna, un equipo del zoológico de Taronga en Sydney, Australia, rescató a 17 tortugas no infectadas con la enfermedad. Y comenzó un programa para repoblar toda la zona. Las primeras crías nacieron el año pasado, en 2017. Y se espera que la población vaya creciendo poco a poco. El cóndor de California es una de las especies de aves más longevas del mundo. Su promedio de vida es cercano a los 60 años. Pero a pesar de tener una expectativa de vida tan larga, su especie también se encontró en peligro de extinción hace unas décadas. Por culpa de nosotros mismos, al destruir su hábitat. Y por la caza indiscriminada de la especie. En 1982 casi no quedaba ninguno de ellos. Entre 25 y 30 nada más, según los expertos. Pero gracias a los esfuerzos de conservación del Parque de Animales Salvajes de San Diego y del Zoológico de Los Ángeles, la población de cóndores de California aumentó. De ser solo 20 o 30 en los años 80 a más de 400 ejemplares, según el último recuento publicado en el 2016. ¡Qué súper, ¿verdad? ¿Sabes cuál es este animal? Si no eres de Brasil y no eres muy aficionado a los animales, quizá no tengas ni idea. Es un tití león dorado. Un mono nativo de los bosques costeros del litoral atlántico, en Brasil. En 1981 solo quedaban 200 de su especie. Todo por culpa de la destrucción severa de su hábitat, causada por los humanos, como ya te imaginas. En esa misma década se comenzaron los esfuerzos para preservar su especie. Así que, aunque fuimos los causantes de su casi extinción, también nos encargamos de protegerlos antes de que fuera demasiado tarde. El tití león dorado sigue en peligro de extinción. Y es una lástima. Pero se calcula que ya hay más de mil en libertad y otros 500 en cautiverio. En los próximos años se espera que la población crezca mucho más. Ese extraño animal es un oryx árabe, comúnmente conocido como unicornio árabe, pero formalmente llamado oryx de Arabia. Fue catalogado como extinto en la naturaleza a principios de la década de 1970, gracias a la caza excesiva. ¡Qué novedad! La creencia popular era que comer su carne otorgaba mucha fuerza a quien no consumía, así que comenzaron a cazarlos por montones. Por fortuna, la especie logró sobrevivir gracias a que habían pequeñas poblaciones de ellos diseminados en zoológicos en todo el mundo. Diez años más tarde, en la década de los 80, los esfuerzos comenzaron a dar sus resultados. Las poblaciones de oryx en Omán, Arabia Saudita e Israel, comenzaron a ser establecidas al lugar a donde pertenecen. El caballo de Frewalski llegó al borde de la extinción en la década de los 60. Según se cuenta, en 1967 unos pastores mongoles vieron la última manada salvaje de apenas 12 o 15 ejemplares. Y en 1969 se vio un ejemplar solitario vivo en las estepas de Mongolia, por última vez. La restitución de la especie fue gracias a 9 caballos de Frewalski que habían en distintas partes del mundo, algunos en zoológicos y otros como posesiones personales. Esos 9 caballos ayudaron a restablecer la especie, que para 2016 ya era de más de 2.000 ejemplares. Aunque sigue en peligro de extinción, se espera que su población vaya aumentando cada año. El leopardo amur es la subespecie más rara del leopardo que habita nuestro planeta. Son nativos de la región de Primoríe, en el sureste de Rusia, y una pequeña parte en China, donde son cazados furtivamente por su pelaje. Y como ya te imaginas, esa es la razón de su casi desaparición. En 2005 se estimaba que solo habían 60 leopardos amur viviendo salvajemente. Viendo el panorama oscuro que les esperaba, en 2007 se iniciaron los programas de crianza en cautividad y de protección de la especie silvestre. Para 2011 ya habían cerca de 200 leopardos amur viviendo en cautividad, y la población silvestre ya es de 103, apenas este año. Así que hay un poco más de 300 leopardos en total. Aunque se necesita más tiempo para terminar de recuperar su especie, se podría decir que el leopardo amur ha sido salvado de la extinción. ¿Sabes algo? Hay muchos otros animales que no se han incluido en esta lista, y podríamos hacer una segunda parte con ellos. Si la idea te suena genial, deja un pulgar arriba, sí. Así yo sabré que el video te encantó. Antes de que te vayas, voy a darte la respuesta al acertijo del video. ¡Qué estupidez! Esa no es. Benny, tú no estás participando en el juego. El animal que no debería estar acá es el cocodrilo. ¿Sabes por qué? Porque cocodrilo tiene cuatro vocales, y los demás animales de la lista tienen solo tres vocales. ¿Lo adivinaste? Espero que sí. Si el video te encantó, no olvides compartirlo con todos tus amigos para que la familia de Curioso siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que te enteres de todas las novedades del canal. Ahora, mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. Adiós.